Las grandes batallas de la guerra civil española. España, en el suroeste europeo, está sumida en una guerra civil. A punto de cumplirse 20 meses de contienda fratricida, el Ejército Nacional ha conquistado toda la zona norte y en marzo de 1938 ocupa más de la mitad de la península. Toda España ha estado pendiente de Teruel durante más de dos meses. Una pequeña ciudad que lo ha sido todo por unos días para la República y que finalmente ha sido reconquistada por las tropas nacionales el 22 de febrero de 1938. Después de la batalla de Teruel, los nacionales, en lugar de dirigirse a Madrid, se mantienen en el frente aragonés en una campaña dura y larga. En abril de 1938, las tropas nacionales de Alonso Vega llegan al Mediterráneo a la altura de Vinaroz, dejando a la España republicana partida en dos. Ante los acontecimientos en mayo de 1938, el general Vicente Rojo prepara los preliminares de lo que será la Batalla del Ebro, otra maniobra de distracción para frenar la ofensiva nacional en Aragón y Levante. Una vez que los nacionales han llegado al Mediterráneo, el próximo objetivo es la ciudad de Valencia. Los republicanos deben reaccionar rápidamente y montan una maniobra de distracción en la zona del Ebro. El río Ebro es el más caudaloso de España y supone un obstáculo aparentemente insalvable. Los primeros estudios apuntan una posibilidad de cruzarlo entre las poblaciones de Fayón y Cherta. Una vez rebasado el río, se tienen que enfrentar con el cuerpo de ejército marroquí del general Yahweh, que cuenta con muy pocos hombres para defender casi 100 kilómetros de frente en la otra orilla. Negrín, el presidente del gobierno, ordena al general Rojo que forme el ejército del Ebro para lanzar una nueva ofensiva. Entre las filas nacionales y según los informes de sus espías, tienen constancia de movimientos de tropas en la zona del Ebro. El general Yahweh se convence de que van a sufrir un ataque inminente. El enemigo está haciendo maniobras de cruce de ríos. Los republicanos van a escoger el tramo entre Mequinenza y Amposta por ser la zona más vulnerable. Nunca antes en la guerra civil española ningún bando ha osado realizar una acción tan aparentemente suicida y desesperada. Desde los primeros días de julio, todas las unidades republicanas empiezan a prepararse para la operación. Sin saber a ciencia cierta a dónde van a ser trasladados, miles de ellos son movilizados a la zona del Ebro. El ejército del gobierno realiza prácticas de marchas nocturnas y de cruce de tropas sobre agua, sin saber que están ensayando un ataque real sobre el Ebro. El objetivo final, una vez hayan cruzado el Ebro, es la conquista de Gandesa, capital de la Tierra Alta del Ebro, en Tarragona. Hacia el 4 de julio, los espías nacionales informan de una concentración importante de brigadas internacionales y más de 300 barcas cerca de Cherta. Las compañías de ingenieros llevan varias semanas ensayando la instalación y retirada de pasarelas y puentes. El ejército que pasa un río se carga de esperanzas de victoria. La maniobra más bella de toda la guerra está a punto de comenzar. Se trata de una acción sin precedentes en la historia de los conflictos armados. La Kinga Tierra Alta del Blue La batalla de los 100 días, la más larga de toda la guerra civil española, se va a librar en el gran recodo del río Ebro, cuyo teatro de operaciones es la comarca tarraconense de la Tierra Alta. Su capital es Gandesa, un importante nudo de comunicaciones en territorio nacional. Ríos tan caudalosos como el Ebro son considerados poco menos que barreras insalvables en todos los tratados de la guerra y la ciencia militar. A priori pasar un río a viva fuerza en un frente organizado es una acción condenada al fracaso. El Ejército Nacional, a tan solo 60 kilómetros de Valencia, tiene que rendirse a la evidencia. Los planes se quedan en suspenso aquel 25 de julio de 1938, cuando el Ejército Republicano cruza el río. A partir del 21 de julio el desplazamiento de tropas y material, con el fin de aproximar los efectivos necesarios a puntos cercanos al río, es incesante. Los movimientos se llevan a cabo con todas las precauciones posibles, con controles de circulación rigurosos para evitar el caos en que se puede convertir la zona ante la escasez de vías de comunicación. Los traslados se llevan a cabo en dos jornadas, los días 22 y 23 de julio. Las tropas de infantería hacen los desplazamientos a pie, unos 25 kilómetros por jornada, con el equipo listo y sin saber a ciencia cierta cuál va a ser el punto de arranque. Miles de soldados aguardan agafapados la hora de entrar en acción sobre el cauce del Ebro. La zona elegida por los republicanos se encuentra defendida por el general Yahweh y su cuerpo de ejército marroquí. Compuesto por cuatro divisiones y varias unidades sueltas, se encuentra situado entre el mar y el sector del río Segre. Con una orografía llena de valles y elevaciones entre las que se encuentran las sierras de Pandós y Cabals, es una zona demasiado amplia y complicada para ser defendida por tan pocos hombres. Las tropas de Yahweh montan guardia de forma cansina frente a un enemigo invisible y silencioso que en la orilla de enfrente descansa bajo el sol de julio. Los soldados republicanos esperan la señal para cruzar el río, mientras que los nacionales, ajenos a la amenaza que se cierne sobre ellos, dejan pasar el tiempo con momentos para el ocio y el entretenimiento. Bajo el sol abrasador de finales de julio de 1938, las tropas nacionales no imaginan la magnitud del próximo ataque. No hay cosa más desesperante que estar en primera línea de frente días y días sin que pase nada. El general Yahweh cree que los republicanos serán incapaces de emprender una acción basada en el cruce del río. Después de un desembarco, es la operación más difícil que hay en una guerra. Requiere muchas cualidades y ninguna o muy pocas de estas condiciones reúne el enemigo. Pero Yahweh subestima a los republicanos. La madrugada del 24 al 25 de julio, miles de hombres esperan la señal para cruzar el río, en algún lugar del cauce entre Flix y Miravent. Próximas a la orilla, unas 300 barcas permanecen escondidas, junto a los tramos de madera que van a servir para construir puentes y pasarelas, para facilitar el paso generalizado de la infantería. El mando del ejército del Ebro es encargado al teniente coronel Modesto, que dicta la siguiente orden. A las 21 horas del día 24 de julio, todas las fuerzas y servicios se concentrarán en los puntos marcados. Las unidades de ataque permanecen ocultas en la oscuridad de la noche, guardando silencio entre los juncos y cañaverales de la orilla. Llevan los cascos puestos y las armas empuñadas. Ha transcurrido la medianoche cuando las primeras barcas se deslizan cautelosamente cruzando el río. Los remos cortan el agua con ligereza. Es el único ruido audible. La compañía de ametralladoras del 121 Batallón Republicano es la primera que franquea el río como vanguardia para establecer la primera cabeza de puente en la orilla opuesta. Una vez ocupada, sitúa las ametralladoras y protege el paso de las otras unidades. Simultáneamente, los pontoneros tienden las primeras pasarelas de tiro rápido. Seguidamente, los soldados de la 226 Brigada Mixta, compuesta de internacionales, cruzan el río. Ya han pasado cerca de 3.000 hombres a la otra orilla. Dos horas después de la medianoche, llegan los primeros partes del alto mando republicano. El desembarco se ha realizado con éxito. Se trata de una maniobra brillante. En la orilla opuesta a las tropas nacionales, no sospechan el teimado ataque enemigo de que están siendo objeto. El 24 de julio, en el cuartel general de Caspe, dice Yahweh. Bien, vamos a dormir, que esta noche los rojillos no parece que traten de pasar el ebro. Las primeras noticias del ataque republicano llegan a las 2 horas y 25 minutos de la madrugada del 25 de julio. Mi general, los rojos han pasado el ebro. Gracias a Dios, todo el mundo a sus puestos. Los soldados del ejército del Ebro atraviesan el río, arrollan a los nacionales y establecen la cabeza de puente. Detrás de la 226 Brigada Mixta, siguen los infantes de la 227 y algunos batallones de la 50. Las brigadas 31, 33 y la 60, badean el río por el sector comprendido entre Fallón y Riva Roja. A la una de la madrugada, la 60 Brigada Mixta se infiltra con sus unidades por Flix. La irrupción de las tropas enemigas, las primeras detonaciones de disparos y el tableteo de las ametralladoras sorprende totalmente a las fuerzas nacionales, que al otro lado del río guarnecen el amplio frente. Son las divisiones 50 y 105, pertenecientes al cuerpo de ejército marroquí, mandado por el general Yahweh. La noche se hace añicos, rota y desgarrada por las explosiones y los gritos de los heridos. La actividad en la orilla republicana del Ebro es frenética. La llegada de tropas es incesante. Todos esperan su turno para cruzar el río. Van concentrándose los carros blindados para que una vez instaladas las pasarelas y puentes puedan cruzar el río. Y miles de soldados siguen franqueando el río con las barcas. Una vez badeado el río, el punto de destino es Gandesa. No hay tiempo que perder. Todo el valle de la Tierra Alta tarraconense se ve envuelto en vivos intercambios de tiroteos y nutrido fuego de ametralladoras. Si las fuerzas republicanas logran dominar todos los caminos, las tropas de Yahweh serán fácilmente aniquiladas. La importancia estratégica de Gandesa radica en que es el nudo de comunicaciones de la comarca. Sin vacilaciones, las tropas republicanas se lanzan a su objetivo bajo una cortina de fuego de fusiles, ametralladoras y morteros. La larga noche queda atrás. El sol extiende su luz alumbrando el valle del Ebro y todo el vasto escenario que comprende Gandesa, Villalba y las sierras de Cabals y Pandols, donde durante los próximos tres meses va a librarse la última operación de gran estilo, una de las batallas más sangrientas y decisivas de toda la guerra civil española, la Batalla del Ebro. Franco es inmediatamente informado y reacciona como lo había hecho antes desde Brunete a Teruel, aceptando el enfrentamiento directo que se le ofrece y desviando todas las fuerzas a la zona del Ebro con un intenso movimiento de tropas por carretera. La primera llamada que hace poco antes del amanecer es al general Kindelán, jefe de la aviación nacional. La orden no da lugar a dudas, emplear a fondo sus aparatos contra las tropas republicanas. Kindelán da orden inmediata a todas las unidades de Valencia y Baleares para actuar desde la misma mañana del 25 con la mayor intensidad posible. El apoyo aéreo es la principal arma defensiva con la que contará Yahweh ese día para que la situación no se haga más crítica. 40 aviones Saboya 79, 30 bombarderos Heimkel 111, 30 Junkers, 8 Dornier 20, 20 Saboya 81, 9 Breda 20 y 60 cazas alemanes que escoltan a los bombarderos en sus misiones. La aviación republicana no hace acto de presencia en los cielos hasta el día 28. Al comienzo de la ofensiva, los aviones se hallan protegiendo Valencia para no perjudicar el elemento sorpresa. Pero sin dominar el cielo resulta casi imposible moverse en la tierra. Pese a la brillante y rápida actuación de la aviación nacional, el grueso del ejército republicano cruza el Ebro. En esta primera jornada, los nacionales pierden el dominio de todos los observatorios de las cimas de las sierras de Pandolz, Cavalls y Fatarella. Un golpe mortal para la infantería nacional durante la primera semana. Como una prolongación de la sierra de Pandolz se alza Cavalls, uno de los principales y decisivos escenarios de la Batalla del Ebro. Un terreno con abruptos desniveles dentro de un paisaje rocoso en extremo que dibujan numerosos barrancos y desfiladeros. Cavalls será uno de los objetivos perseguidos por ambos bandos durante toda la batalla. Desde los embalses de Camarasa, Tremp y Terradez, controlados por las fuerzas nacionales, se provoca la primera inundación. Los soldados republicanos corren desorientados. Para muchos será demasiado tarde. Entre los troncos que bajan con la riada, algunos van acompañados por flotadores con cargas explosivas que al golpear con los puentes o pasarelas saltan por los aires. La gran crecida del Ebro provoca que todos los puentes republicanos que se están construyendo durante la tarde del día 25 queden convertidos casi en astillas. En el transcurso de los cuatro meses de batalla se van a provocar cuatro grandes crecidas del Ebro, pero ninguna tan decisiva y determinante como esta primera. Durante toda la batalla del Ebro, la lucha contra los puentes y pasos del río no va a cesar. En tierra, la infantería republicana estará entregada a la reconstrucción de los puentes y desde el aire, la aviación nacional constantemente empeñada en destruirlos. El principal acierto de los ingenieros de la república será su técnica para enmascarar puentes. Instalan grandes lonas de tela sobre distintos puntos del río, atrayendo la atención de los bombarderos italianos. Tras dominar el cruce de la venta de camposines, la 35 División Republicana sigue su avance hacia el pueblo de Corvera. Todas las unidades nacionales, ante el intenso fuego artillero, retroceden hacia Gandesa, a escasos kilómetros de Corvera. La 3ª División, al llegar a Fatarella, inicia un combate que apenas dura unos minutos. Los que están dentro también son republicanos. Mientras tanto, en el río, continúa el paso de las segundas unidades que deben dar apoyo a las vanguardias. Su principal objetivo es unirse con las tropas de la 11ª División para desde Cabals pasar a controlar la cercana Sierra de Pandols, cuyo dominio es decisivo para la toma de Gandesa. La Sierra de Pandol es un terreno inhóspito, sin apenas vegetación y con abruptos desniveles dentro de un paisaje rocoso. La Sierra de Pandol es un terreno inhóspito, y el enemigo imposible de repeler para los republicanos es la aviación nacional, que está siendo muy efectiva desde el primer día. En cambio, la aviación republicana permanece en Valencia sin acudir al frente del Ebro, uno de sus graves errores. Al anochecer del 25 de julio, el ejército popular domina la Sierra de Pandols y puntos tan importantes como la ermita de Santa Madalena, a menos de 10 kilómetros de Gandesa. Controla 800 kilómetros cuadrados gracias a la sorpresa y rapidez del cruce del Ebro. Las bajas en ambos bandos son innumerables, y el informe del cuerpo de ejército marroquí a las órdenes del general Yahweh es dramático. Aguas del río que bañan aldeas, aguas que traen cadáveres de jóvenes soldados muertos en el Ebro. La toma de Gandesa por parte de los republicanos significaría un golpe moral y militar de incalculables dimensiones. Su importancia estratégica radica en que es el nudo de comunicaciones de la comarca. Pasado ese punto, y por la depresión del terreno, ya no hay otro sitio donde el ejército nacional pueda frenar el avance. Al general Barrón, al mando de la 13 División, también llamada la Mano Negra, le es encomendada la defensa de Gandesa. 5.000 soldados republicanos se encuentran a las afueras del pueblo. Tienen el control de la cota 481, popularmente llamada Pico de las Viudas, encima del pueblo. Habrá días durante la batalla del Ebro que el pico cambiará de manos hasta cinco veces. La situación en el pueblo no puede ser más dramática. No hay prácticamente fuerzas que lo defiendan. De los 3.427 habitantes que tiene Gandesa, muchos de ellos emprenden la huida hacia los campos alejados del frente. Las primeras unidades de la 35 División efectúan el primer ataque sobre Gandesa cuando anochece. Es un ataque preventivo, para ver con cuántas fuerzas cuenta el enemigo. A las puertas de la localidad se suceden combates sangrientos entre ambos ejércitos. Miles de hombres se ven envueltos en batallas primitivas, como de otro siglo. Combates cara a cara, con un fusil y un par de bombas de mano. Unos deben aprovechar la sorpresa antes de que el enemigo se renueve, y los otros deben defender la posición a la espera de refuerzos. Alcanzadas las primeras casas del pueblo, en lugar de fortificarse, recogen agua y vino y retroceden a sus posiciones originales para abastecer a sus compañeros. Los primeros camiones republicanos empiezan a pasar el Ebro la tarde del 26 de julio por un puente de vanguardia situado entre Vinebre y Asco. Toda la orilla izquierda del Ebro es un auténtico caos, con cientos de camiones, carros blindados, ambulancias, vehículos transportando tropas, soldados esperando su turno para pasar. Los carros de combate consiguen pasar el río, pero el proceso es lento. Cada unidad tarda media hora en realizar la maniobra. Tras ellos pasan las baterías antiaéreas y demás maquinaria pesada. Llegan a la orilla derecha del Ebro cargados de munición y con todo tipo de intendencia. Antes del anochecer, el puente queda inutilizado una vez más por la aviación nacional. No hay un segundo que perder. A primeras horas del 27 de julio se reanudan los combates en las afueras de Gandesa, pero los republicanos vuelven a ser rechazados por los hombres de Yahweh, que tienen la ventaja de hallarse parapetados dentro del pueblo. El ataque es rechazado, pero los republicanos consiguen refugiarse dentro del cementerio, que será una posición privilegiada para futuras escaramuzas. A partir del 27 de agosto, los combates se concentran entre las localidades de Gandesa y Villalba de los Arcos. El Bando Nacional desplaza miles de reclutas al frente del Ebro desde Valencia y Extremadura. Cada división, cada brigada, cada soldado que viaja hacia la zona de Gandesa sabe exactamente su punto de intervención. Vehículos blindados, tanquetas, motocicletas y camiones son también movilizados a la zona del Ebro para frenar la embestida republicana. La 74 división es inmediatamente destinada a Villalba. Una de sus unidades más importantes es la compuesta por el Tercio de Montserrat, formada por requetes catalanes. Y desde Valencia, la primera unidad que se desplaza a Cataluña es la 4ª División de Navarra, la más próxima de las que se encuentran desplegadas en el frente de Levante. La primera contraofensiva nacional coincide con uno de los combates más intensos en la cota 481. Saben que si se hacen con la altura, impedirán cualquier ataque desde la Sierra de Pandols. Los republicanos no perderán su dominio en ningún momento. El 30 de julio, los vehículos cruzan el río de Día, infringiendo así las normas de camuflaje que marca la táctica militar. En poco más de seis días, la ofensiva del Ebro termina con un saldo de casi 20.000 bajas en los dos ejércitos. La eficacia del paso del Ebro, su ejecución y audacia supone el mayor éxito de la república en toda la guerra civil española. La primera fase de la batalla del Ebro ha sido de una belleza extraordinaria, sin ningún ruido de máquinas, sin tiros, sin nada, solo soldados silenciosos cruzando el río de madrugada, llegando a la otra orilla y cogiendo por sorpresa a las tropas enemigas. Superado el escollo de las aguas, el avance ha sido vertiginoso, a pesar de haberse hecho a pie, sin apoyo de camiones ni de otros medios de transporte. El ejército que cruza un río se carga de esperanzas de victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!